El Centro de Desarrollo Indígena tiene una misión, que es el desarrollo de todos los compañeros indígenas que llegan a León. Trabaja también con niños y niñas, con los papás, con las mamás, viendo su aspecto laboral, su desarrollo personal, y también su desarrollo cultural. Albergamos a todos los compañeros indígenas que lo deciden por propia iniciativa, no está obligado a nadie, pero sí nos interesa dar apoyo a todos los compañeros indígenas que requieran. Requieran un apoyo desde la parte bilingüe, desde la parte laboral, aprender un oficio, desde la parte promocional, en cuanto a su cultura, conservar sus tradiciones, vamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión del desarrollo de las diferentes culturas aquí en León, los que llegan a León. Ellos traen habilidades, saben hacer muchas cosas y lo hacen bien. Lo han venido haciendo por muchos años. Nada más que lo hacen en un mercado muy reducido. Su producto es algo monótono, su producto tiene poco mercado, pero traen habilidades. Entonces, el apoyo que les damos nosotros es diversificar su producto para que puedan vender mejor. Y nuestra apuesta, nuestra gran apuesta, es que ellos exporten sus artesanías. Para eso, obviamente, necesitamos calidad, necesitamos volumen, necesitamos variedad, lo que les guste al exterior. Y en esa parte también recibimos apoyo de diferentes universidades para estar haciendo un estudio de mercadeo. Por ahí va, en la parte laboral. Viene una familia, le damos COVID y le decimos, mira, aquí vas a estar tres años. En tres años te vamos a brindar apoyo de vivienda, apoyo de servicios, apoyo educativo, apoyo de alimentación para los niños, incluso apoyo escolar, es decir, en lo que tiene que ver útiles escolares, uniformes, etc. En ese tiempo también recibe el apoyo, tres años, de las opciones laborales para tecnificarse y para diversificar su producto. Pero en estos tres años también les apoyamos en buscar un lugar donde reubicarse, es decir, tienen que comprar un terreno y les ayudamos a fincar el terreno. Bueno, esto tiene ya para algo así 14 años. Se inicia a partir de un grupo de ciudadanos que reflexionan sobre la problemática de los niños que están en la calle. Hay niños y niñas, ¿no?, que están mendigando y que obviamente no tienen todo el apoyo por parte de los papás y los papás por parte también de falta de trabajo. Entonces en esa parte surge la primera idea de tener las casas de los niños. Se dan cuenta que hay otra parte que hay que trabajar, que son los padres. Ahí es donde entonces nace la idea del centro de desarrollo indígena. Vamos a incursionar ahora en la implementación de los talleres productivos. Pues bienvenidos al centro de desarrollo indígena, los esperamos aquí. Tenemos una trabajadora social muy comprometida, Adriana, yo creo que ella los va a recibir. Un servidor también. Nada más pregunten dónde está el centro de desarrollo indígena. Pero para mayores referencias estamos en la parte posterior del rastro de aves. Esa es una referencia. Y la otra es referencia al lado del centro antirrábico. En cualquiera de los dos cuadrantes nos van a encontrar.